Échale Twinkie Porque se fue Si yo la amé Porque se han ido Las razones No sé Luego entendí Cuando caí Mi corazón Echó pedazos No sentí Que lindo es el amor Cuando se aman los dos Que bello sentimiento Cuando te comen a besos Secuelas del amor Son las que siento yo Se va muriendo lento Este amor Que fue eterno Es Un dragón Luego entendí Cuando caí Mi corazón Echó pedazos Lo sentí Que lindo es el amor Cuando nos une Dios Que lindo los momentos Cuando me dabas un beso Secuelas del amor Son las que siento yo Son las que siento yo Se va muriendo lento Este amor Que fue eterno Se va muriendo lento Este amor Que fue eterno Secuelas del amor Secuelas del amor De las canciones Se va muriendo lento Descubre Si va muriendo lento Se va muriendo lento Se va muriendo lento Que lo sentí